Oaxaca sigue a Eviel Pérez Magaña en la Mixteca. El precandidato del PRI destaca el esfuerzo realizado por su partido para sacar a México adelante y agradece a la ciudadanía por su confianza y apoyo. Somos la fuerza política número uno, producto de que hoy México y Oaxaca nos están dando un voto de confianza. Es por eso que tenemos que abrirnos a escuchar las diferentes voces de nuestro Estado, de permitir la participación de todos aquellos que quieran hacer política. Simpatizantes del precandidato del PRI aseguran que este 31 de marzo, Eviel Pérez Magaña será el candidato de la transformación. Con Eviel Pérez Magaña, unidos, transformamos Oaxaca.